Buenos días, hermosas chicas, bienvenidas al podcast Alineando tu Corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la voz de Dios escrita. Aquí está todo lo que necesitamos, pero necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla, necesitamos estar aquí ahora mismo con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy. Te doy gracias por escuchar este podcast, te doy gracias por compartirlo, te doy gracias porque cada vez que le das like, si lo estás viendo en YouTube, el mismo YouTube se va a encargar de darles promoción a otras mujeres, a otras personas para que sean bendecidas. Te doy gracias por las cinco estrellas en Spotify, que también cuando Spotify se da cuenta que muchas personas le dan cinco estrellas, pues lo siguen llevando a más mujeres que necesitan escuchar de esta palabra. Porque Dios nos pide, en la misma palabra, que seamos sal. Así que esta es la forma de nosotras aportar un granito de arena para que más vidas sean bendecidas con la palabra de Dios. Y hoy es el episodio 142. Y se titula Dios tiene el control. Y yo sé que esta palabra va a ser de bendición, porque hay muchas situaciones que no sé por qué, ¿verdad? A veces uno dice contra. Conociendo a Dios, lo amamos, oramos, estamos con Él, alabamos. Y llegan situaciones que nos ponen entre la espada y la pared y dudamos. Entonces aquí, esta historia que vamos a estudiar ahora, es como que un recordatorio. Dios diciéndonos, ¿por qué te preocupas si yo tengo el control? ¿Por qué te preocupas si yo soy el soberano? ¿Entrega esa carga a mí? Y hoy me refiero a la historia específicamente que está en Génesis 37 en adelante de José. Muchas personas conocemos la historia de José, que fue un hermano que tuvo sueños desde bien joven, de parte de Dios. Y al él mencionarlo en su casa, pues los hermanos mayores empezaron a tener celos y envidia de José. Hubo un día que él fue donde estaban sus hermanos, los mayores. Y él era de los más pequeños, de menor edad. Para ese entonces tenía 17 años. Y cuando llegó donde sus hermanos, ese mismo, cercano a la fecha, tenía un regalo que su papá le había dado de una túnica. Y sus hermanos sintieron mucho celo que su papá le regalara esa túnica. A él y a ellos, no. Y eso pasa mucho, chicas. Por eso tenemos que proteger el corazón de nuestros hijos. Más si tenemos dos, tres, cuatro hijos, ¿verdad? No podemos darle un regalo a uno y al otro no. Porque por más que le hablemos de Dios, por más que, ¿verdad? Le estamos inculcando la palabra. Ahora, el enemigo puede tomar control de esos corazones y sentirse rechazado, sentirse celoso, envidioso. Y llegó esta situación para José y sus hermanos. Tanto así, que cuando él llegó, lo cogieron entre todos y lo querían matar. Pero el mayor, que se llama Rubén, dijo, no se atrevan que la sangre, tú sabes, de sangre de nuestra sangre, nosotros matarlo. No, no hagamos eso. Y lo metieron en una cisterna. Que es como decirte un pozo. Que mira si Dios tiene el control. Que ese día no tenía agua. Y la cisterna es para tener agua. Pero Dios tiene el control. Y sin embargo, cuando él estaba ahí, Rubén salió un momento. Y el hermano llamado Judá, vio que se acercaba unos hombres, ¿verdad? Una caravana. Y le dijo a los demás hermanos. Vamos a venderlo. Vamos a venderlo como esclavo. Y como quien dice, salimos de él. Y así fue. Pero la idea vino del hermano que se llama Judá. Y te hago hincapié aquí porque de eso vamos a hablar. Siempre en la Biblia hay unas historias que a veces tú dices, ¿y por qué esto está aquí? Y si le preguntamos a Dios intimidad, él te va a contestar. Y aquí en el Génesis 38 está la historia de Judá y Tamar. Después que pasó la venta de José, que el papá estaba de luto porque pensó que se lo había comido un animal. Miren si Dios tiene el control. Miren si Dios tiene justicia divina. Judá pasó por un quebranto bien grande. Por lo que hizo a su hermano José. Yo no sé si tú estás necesitando escuchar esta palabra porque alguien te ha engañado. Porque has sentido rechazo, has sentido humillación. Te han, ¿verdad? Ofendido bien fuertemente. Y tú te quedas con ese dolor y ese sufrimiento en el corazón. Y de momento piensas que Dios no tiene el control o que Dios no está haciendo nada a tu favor. Pero mírenlo aquí. La misma historia de Dios nos dice que sí. Que él no pasa por desapercibido lo que dijo Judá y lo que hizo de vender a su hermano y venderlo como un esclavo. Pues Judá llegó a tener tres hijos. Y el mayor, Dios vio que era malo, así lo dice. Fue malo ante los ojos de Dios y le quitó Jehová la vida. Ese primer hijo se había casado. Pero Dios vio que era malo y le quitó la vida. Y si así lo dice, es porque Dios tiene justicia divina. Pues vino el papá que se llama Judá y le dijo a su siguiente hijo. Tómate a la mujer de tu hermano para tener la herencia de los primogénitos, de tener hijos. Y el hermano se molestó. No quería tener hijos con ella. Porque él sintió que no, tú sabes, era en representación del hermano y como que no era para él. Tú sabes. Y también el Señor vio eso y dice, le desagradó a los ojos de Jehová. Y también murió. Le quitó la vida. O sea, ya Judá perdió dos hijos. Y le quedaba un tercero, pero era bien bebécito, bien pequeñito. Y él le dijo a su nuera, le dijo, vete para casa a tu papá como viuda. Y cuando crezca mi hijo menor, te lo ofrezco para tener la descendencia. Y pasaron los años, el nene creció, pero a Judá se le olvidó su promesa. Y adivinen qué. Esa mujer se enteró de que ese hombre iba a pasar cerca donde ella estaba. Se quitó esa ropa de viuda. Se vistió, se arremozó y se paró en la puerta de la ciudad. Tanto así que la forma como se vistió, cuando él la vio, pensó que era una ramera. Y le dijo, ¿cuánto cuesta tus servicios? Y ella le dijo, déjame a cambio. Le ofrecí unas ovejas. Pero le dijo, déjame a cambio tu sello, tu cordón y tu báculo. Como quien dice, unas pertenencias que sean de él. Porque esa muchacha se tiró al suegro. Entonces, cuando él se entera, por poco la matan. Pero para eso ella tenía ese sello, ese báculo y ese cordón de él. Para identificar, no, 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 no. Esto es de Judá. Y tuvo gemelos. Pero yo me pongo a analizar todo este menjunje, todo este revolúo que pasó este hombre, Judá. Y que está escrito aquí en la Biblia. El Señor nos está queriendo decir, yo tomé en mis manos la venganza, la justicia divina. Ese hombre pasó por unos quebrantos bien fuertes de perder hijos. De hasta acostarse con la esposa de su hijo. Y me doy cuenta, nos damos, porque si leemos la Biblia y buscamos más adelante. Te voy a decir aquí en dónde. Cuando ya José pasó todo su proceso y ya está trepado en el trono, que ya llegó la hambruna. Y los hermanos tuvieron que recurrir a él para comprarle alimentos. Pues el hermano se dio cuenta, José obviamente se dio cuenta que eran sus hermanos. Y los hizo sufrir un chispito. Él le preguntó por su hermano menor, que era el hermano de José, de la misma mamá y el mismo papá. Los demás eran de otras mujeres. Entonces, él le preguntó por Benjamín. Y él le pidió que le trajeran a Benjamín. Cuando el papada se enteró, él no quería soltar a Benjamín. Porque José y Benjamín fueron los hijos de la mujer que él amó. Más que las demás. Esa era la mujer que él amaba. Y él no quería soltar a Benjamín porque ya había perdido a José. Supuestamente muerto. Entonces, Judás vino. Mira si ese hombre fue tan quebrantado. Que ese hombre le cambió el corazón a tal nivel que hace en el capítulo 37. Entregó a su hermano sin ninguna compasión. Y ya en el capítulo 42, ya él tenía un corazón preocupado por su padre. Él pasó por unos procesos bien fuertes en su vida que le transformaron ese corazón. Y él le dijo a su papá. Papi, él fue bien específico. Él nos dijo que la próxima vez que vengamos, él necesitaba ver a nuestro hermano menor. Yo me hago responsable con mi vida. De que yo te voy a traer a Benjamín nuevamente. ¿Ves? Mira ya cómo se puso el pantalón de macho. Y habló con autoridad. Con... Tú sabes, con... Respondiendo con... Con que sí, lo voy a hacer. Tú sabes, con lealtad. Con preocupación. Y cuando llegó... ¿Dónde José? José le hizo una pequeña trampilla. Para quedarse con Benjamín. Y cuando eso ocurrió, Judá abrió la boca y le dijo, No, quédate conmigo. Porque si mi papá... No sabes, si Benjamín no llega donde mi papá. Mi papá puede morir. Yo le hice una promesa de que yo iba a dar mi vida por él. Así que yo me quedo en... Por él. Y miren qué hermoso... Es ver la historia desde este punto de vista. De que Dios no deja nada... Por desapercibido. Dios... Tiene una justicia divina. Entonces está en nosotras, chicas... Dejarle esa justicia a él. Porque si yo... Meto la cuchara. Si yo hago cosas... Para vengarme por mí misma. Voy a dañar esa justicia divina. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? Que José... A pesar de ser vendido como un esclavo... Se notaba que él seguía confiando y adorando a Dios. Porque en ninguna parte de la historia de Génesis... Se dice... Que José estaba de mal humor. Que José maldijo a Dios. Y créanme que todo lo que... Está escrito es porque pasó. Porque si vemos la historia de Elías... Elías en una cayó en depresión y está escrito. Pero de José no está escrito eso. Entonces ¿qué nos dice la historia? Que José siempre confió en Dios. Que José... A lo mejor cuando se sentía down... Pensaba en esos sueños que el Señor le dio desde joven. Y a lo mejor le decía llorando... Señor yo no sé qué está pasando... Pero yo voy a confiar en ti. Yo no sé qué promesa tú tengas hoy chica. Que estés pensando que Dios se olvidó de ti. El Señor te está diciendo hoy... Dios tiene el control. Cédeme el control completo a mí. No metas la cuchara. No dañes la mano de Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue orando. Cuando sientas ese dolor... Esa decepción... Esa angustia... Esa tristeza de que... Te humillaron demasiado... Y tú quieres tomar el control en ti. Tírate de rodillas y déjaselo al Señor. Porque el Señor... A su tiempo... Va a hacer que la justicia de Él... Siempre... Siempre reine... Y que el propósito de Él en ti se cumpla. Y esto sabes qué... Fue en el Génesis chicas. Pero miren qué bonito... Cómo dos promesas de la Biblia... Se cumplen con esta historia. Porque todo lo que está escrito en la Biblia... Es palabra de Dios... Y sus promesas se cumplen. Entonces si nos vamos a Romanos... Romanos está en el Nuevo Testamento. Y Romanos 12.19 dice... Aquí se lo estoy recalcando. No lo digo yo. Lo dice Dios en su palabra. Dios se encarga de hacer justicia. Pero tú no puedes hacer nada... Nada en contra de esa persona. Solamente orar y soltar ese dolor a Dios. Yo sé que no es fácil. A veces es... Bien inhumano. ¿Verdad? Yo querer decirte a ti... A lo mejor... Tú haber pasado por una violación. Tú haber pasado por un luto. Tú haber pasado por un dolor extremo. Porque yo sé... Que no todas tenemos las mismas experiencias. Pero sí tenemos al mismo Dios. Y sí tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Que no importa... El dolor que estés pasando. Yo te aseguro a ti... Que si tú de rodillas... Se lo dices a Dios que te sane. Que te liberte. Que cumpla tu promesa. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él te va a dar esa paz sobrenatural. Porque eso está escrito para todas. La misma palabra dice... Que Él está al lado de los corazones quebrantados. Que cuando tú clamas... Él está más cerca de ti en esos momentos difíciles. Y que en su tiempo... Él va a hacer... Que esas personas paguen. Que esas personas sean quebrantadas. Aún así... No es deseo de nosotras... Estar como que pendiente en Facebook todo el tiempo. A ver si Dios se vengó o no. Tú sana. Tú suelta eso. Es más... Si fue una relación... ¿Verdad? Que terminó mal. Que hizo... Deshizo contigo. Te humilló demasiado. ¿Verdad? Un hombre que te haya hecho eso. Mira... Sácalo de Facebook. Y entrégate a Dios todo ese dolor. Y sana. Lo que tú tienes que hacer es sanar. Sanar primero. Sanar. Buscar ayuda si la necesitas. Somos humanas. Somos vulnerables. No todas pasan el mismo proceso. No todas tenemos el mismo... ¿Verdad? Nivel. Tú sabes... De ir procesando el dolor. Pero lo importante es... Que no te quedes en el pozo. Lo importante es... Que tú tengas la esperanza... De que al tú soltar toda la carga... Dios se va a encargar. José tuvo que esperar 13 años... Para ver su promesa. Pero en ese proceso de 13 años, chica... El Señor lo fue preparando. Nada de lo que ocurrió fue en vano. ¿Por qué? Porque Dios todo lo usa para bien. Y eso lo dice... Lo dice, perdón, en Romanos 8.28. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan... Para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. José tenía un propósito. Y todo lo que le ocurrió en el camino... Dios lo utilizó... Para prepararlo... Para ese día especial de subir a ser un rey. De subir al nivel del faraón en Egipto. Y así mismo él está haciendo contigo. Cada día él te está preparando. Cada día él te va llevando. ¿Qué? ¿Vinieron y te hicieron algo que pensaron que te hundieron? No. No te hundieron. Te están dando el training correcto... Para llegar a cumplir el propósito en ti, en tu vida. Míralo así. Empieza a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y no desde el punto de vista humano. De por qué a mí. Yo soy la única. Este dolor no lo aguanto. Sí, es fuerte. Pero si tú se lo entregas al Señor... El Señor te va a limpiar de todo dolor. El Señor va a tomar su justicia. Y va a hacer que esas personas que hayan hecho mal contra ti... Sean quebrantados y paguen su verdad. Lo que tengan que pagar. Aún así... Oramos por cada uno de ellos. Oramos por tu vida. Oramos para que la bendición de Dios tú la sientas. Y esa paz sobrenatural tú la sientas desde hoy. Y empieza a sanar. Empieza a sanar. Empieza a buscar esa sanidad interior. Muchas veces... A veces pasan tantos los años que entendemos que hemos sanado. Y no es hasta que estamos de rodillas con el Señor. Que el Señor poco a poco nos va yendo. Nos va llevando a una sanidad. En el libro Alineando tu corazón. Yo me di cuenta de eso. Cuando lo estaba escribiendo. Me di cuenta y entendí por qué el Señor me pidió que yo escribiera ese libro. Porque todavía habían situaciones de mi niñez que yo no había sanado. Y que ya estaban olvidadas. Porque en mi mente, tú sabes... Yo no era que vivía todos los días. Uy, Dios mío. Aquel día que me pasó eso. Para nada. Pero sí necesitaba una sanidad interior. Pero sí, todas necesitamos sanar. Y el único que me ayudó a sanarlo fue el Señor. Los quebrantos son fuertes. Pero son para la gloria de Dios. Para llevarnos a otro nivel. Crecer a otro nivel de fe. Y créanle al Señor todo el tiempo. Búsquenlo en espíritu y en verdad. No te canses de buscarlo. No digas no. Yo cometí un error estar en esta iglesia. Yo cometí el error de estar buscando a Dios. Yo voy a volver a mi vida pasada. No, no pienses así. Mira a José. Mira la historia de José. Él tuvo su recompensa. Tuvo que esperar 13 años. En la Biblia hay muchos testimonios de personas que han tenido que esperar años. Pues nosotras tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Dios es perfecto. Y aquí vemos un Dios que cumple sus promesas. Y hoy te está diciendo eso. No me he olvidado de ti. Sigue adorándolo. Sigue buscándolo. Sigue en intimidad con Él. Y ya tú verás que tu recompensa va a venir. Dios te bendiga. Vamos a orar, chicas. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Porque tu palabra nos fortalece en momentos de dudas. Tu palabra nos fortalece en momentos de desesperanza, de depresión, de no querer seguir más, Señor. Hoy te entregamos, Señor, nuevamente nuestros corazones heridos, nuestros corazones humillados, nuestros corazones decepcionados. Padre, para que tú los limpies, Señor. Limpia todo pensamiento de amargura, todo pensamiento de ira, de coraje, de venganza. Lo entregamos a ti en tus manos en este momento. Tráenos paz sobrenatural. Llena nuestro ser de ese río de agua viva, Padre. Límpianos, Señor. Abrázanos, Señor, en este momento. Queremos tu presencia ahora mismo aquí. Bendecimos cada una de las chicas que está escuchando este episodio. Sabemos que tú estás en control de sus vidas. Sabemos que las promesas que hayan recibido de ti y esas oraciones que están pidiendo de corazón, van a ser contestadas en tu tiempo. Te cedemos el control a ti. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Te veo mañana. Dale like, comparte y que Dios te bendiga. Bye. Bye.